Revisamos ahora las cifras del coronavirus a nivel nacional. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud, en Bolivia se registran 72.327 casos confirmados, 2.720 fallecidos y 21.971 recuperados. Revisamos ahora por departamento. En Santa Cruz, 33.084 casos, 1.000 fallecidos y 16.872 recuperados. En La Paz se registran 14.618 casos, 227 fallecidos y 1.024 recuperados. En el departamento de Cochabamba se registran 8.310 casos, 622 fallecidos y 2.265 recuperados. En Beni hay 5.315 casos, 292 fallecidos y 254 recuperados. En el departamento de Tarija se registran 3.387 casos, 83 fallecidos y 372 recuperados. En Oruro hay 2.859 casos, 194 fallecidos y 458 recuperados. En el departamento de Chukisaca se registran 1.921 casos, 131 fallecidos y 365 recuperados. En Potosí hay 1.458 casos, 53 fallecidos y 222 recuperados. Por último, en el departamento de Pando se registran 1.375 casos, 118 fallecidos y 139 recuperados. Por último, en el departamento de Pando se registran 1.425 casos, 54 fallecidos y 139 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 fallecidos